Estos son los principales títulos del diario Besecolor del miércoles 16 de diciembre de 2009. El Brasil aprueba ingreso de Venezuela al Mercosur. Ahora toda la presión recaerá sobre el Paraguay. En Carapehuá debitan, pero no pagan. Fila de docentes esperando retirar dinero en el cajero del BNF en Carapehuá. Varios de ellos realizaron extracciones y la máquina les devolvió el comprobante con el débito, pero no el dinero. Itaipú dio 6 millones a grupos políticamente afines. Yacinetá construye una capilla de 200 mil dólares. Obispo ruega que liberen a Zavala antes de Navidad. Roban a intendenta y gobernador y esta vez sí recuperan el botín. Mata a su hija, su cuñada y a su suegra por despecho y venganza. La inseguridad es la mayor preocupación del sector privado. Si hay juicio, saldrán las Fuerzas Armadas. En la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente Federico Franco increpó al presidente Lugo por hechos de corrupción e inconductas, y que si no se sentía capaz de gobernar, que renuncie, según confidenció uno de los asistentes. También se pidió que salgan las Fuerzas Armadas en caso de prosperar el juicio político. Lugo puede ser acusado de mal desempeño, dicen. La senadora liberal Zulma Gómez y el obviedista Jorge Oviedo Mato creen que el caso Rodríguez Teixeira y la utilización de una unidad militar para una reunión política caen dentro del mal desempeño de funciones, y por tanto serían motivos para un juicio político al presidente Fernando Lugo. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título Malévola, intención de legitimar a grupos subversivos. Capazú lanza su combo de fin de año con un precio de 24.900 guaraníes. En deportes, el 12 juega sus últimas fichas ante Fernandinos. Se pone en marcha la serie de promoción entre 12 de octubre y Sport Colombia. Acompañan al ejemplar el suplemento regional Tres Fronteras y el suplemento rural con toda la información del campo.